Ya, ahora si canten Súbelo, súbelo Ya te puesto el Bluetooth Ya, ahora si ten ¿Qué están? ¿Qué están? Ten Ten, aquí están ¿Por qué no me dijo antes? Just now, it's my internet. What are you doing? What's your birthday? Are you starting? Are you starting? Are you starting? Yes. Are you starting? 8, 7, 8. Which one are you doing? 8, 10, 2, 1, or 10. 8, 10, 3, 2, 1. 4, 5, 6, 7, 2. 6, 7, 2, 1. 5, 6, 7, 2, 1, 2, 1, que la pasen muy contentos en este día tan feliz que tu tras muchos años te lo deseas el palizón por qué lo pusiste eso? porque es de niños ma sandy y en el día en que tu naciste nacieron todas las flores y 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